esta iniciativa. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Flor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Perfecto, ¿vos? También. Bueno, gracias por atendernos, como recién le contaba a la gente, estás siendo parte de esta iniciativa que se llama Más Fomento, pero que, bueno, tiene que ver con el club y con gente que quiere a Fome y que también está intentando ayudar un poco. Contanos cómo surge esta idea de colaborar, cómo se da el grupo, el nombre del grupo, cómo lo han llevado adelante. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos un grupo de profes, padres, jugadores, jugadoras del femenino y algunos exjugadores que hace unos años venimos colaborando con el club, dedicándole muchas horas y tratando de mantener y mejorar lo que es la infraestructura del club, que sabemos la importancia que tiene, sabemos la cantidad de horas que estamos hoy nosotros dentro del club, cómo lo disfrutamos y es lo que va a quedar para los más chicos, para que el día de mañana sean ellos los que disfruten del club, ¿no? Por eso siempre hacemos foco en esta cuestión y, bueno, fuimos organizando distintos eventos durante los años pasados que, bueno, nos permitieron recondicionar el club en general, recondicionar los dos vestuarios, local y visitante, la cocina, la secretaría y, bueno, el tinglado del club también, que, bueno, ahora la última obra que se hizo fue un baño nuevo, una especie de depósito y una parrilla ahí para que, bueno, ya te digo, para que todos podamos disfrutarlo. Decime, decime. No, dale, seguí, seguí vos. No, bueno, y decidimos formar Más Fomento, este grupo, lo conformamos con dos objetivos. Se conformó aproximadamente marzo, antes de que empiece todo este contexto, y tiene dos objetivos bien marcados, Más Fomento. Por un lado, es asistir, obviamente, a las familias del club, que, bueno, los afectó en la parte laboral, este aislamiento, que no pensamos que iba a durar tanto. Y, bueno, son familias que están en situación de vulnerabilidad. Y, bueno, así que nuestro objetivo principal fue colaborar con ellos. Y como segundo objetivo, no menos importante también, de alguna manera, y entre comillas, una especie de enseñanza por ahí a los chicos del club, a los más chicos, de infantiles, de juveniles. Una enseñanza, digamos, que vean un poco la realidad, que lamentablemente no todos tenemos las mismas posibilidades, que lamentablemente hay compañeros y amigos de ellos que, bueno, por ahí no están acostumbrados, o no tienen las comodidades a las que ellos están acostumbrados. Así que, bueno, la idea es que, junto con la familia, que el club sea parte de esa especie de enseñanza. Y, bueno, el nombre tiene un poco que ver con eso. Más fomento, nosotros ya decimos más fomento, más solidaridad con el otro, más empatía. Y, bueno, ayudar es nuestro objetivo principal. Bien, ahora seguimos hablando de esta iniciativa. No te consulté cómo estás pasando vos la cuarentena, porque es lo primero que le pregunto a todas las personas con las que he tenido la posibilidad de charlar, cómo la venís llevando respecto al día a día y a lo que es tu vida cotidiana. Contame eso antes de continuar. No, bastante normal, bastante normal. Fueron los primeros 15, 20 días de aislamiento. Pero, bueno, después cuidándome, viste, como todo, tratando de evitar lo que son reuniones, lo que es, bueno, ni hablar de deporte en conjunto. Así que, bueno, no, trabajo mucho. Bueno, le dedico horas por ahí al estudio de la profesión y me gusta salir a correr solo. Así que digamos que no hay tanto riesgo ahí. Claro. Te iba a consultar porque recién me pareció que te pusiste dentro del grupo de exjugadores. Capaz que fue una sensación mía. Estás formando parte del club. Estás ahí, que no sabés. Bueno, corriendo, estás corriendo solo. O sea, que actividad hacés, pero en lo que es el plantel, ¿estás o ya no? ¿Cómo lo manejás? Sí, en realidad, yo el año pasado tuve una lesión ligamentaria que, bueno, me marginó de las canchas por unos meses. Intenté este año volver a arrancar y, bueno, parece que me voy a tener que operar porque, bueno, tengo una molestia que no me va a permitir jugar. Pero, bueno, digamos que me considero jugador todavía. Digamos. Bueno, contame un poco respecto a Más Fomento, ¿qué iniciativas llevaron a cabo específicamente? Que el otro día también leí por ahí que pudieron ayudar a una familia que perdió todo en un incendio. Es decir, que de alguna manera se multiplican cuando hay alguna situación particular más allá de lo que es la pandemia. ¿Cómo es la comunicación entre ustedes? ¿Quiénes participan? Más que nada, aunque sea, bueno, me decías padres, profes, pero tengo entendido que hay varios jugadores de primera también, no sé si jugadoras. ¿Cómo se comunican entre ustedes y qué acciones específicas llevaron a cabo en este tiempo? Bien, somos un grupo amplio. Yo siempre digo que cuantos más somos ayudando es más fácil la tarea. Así que sí, bueno, nos comunicamos con la gente infantil de 143, del otro predio que tiene Fomento. Nosotros, como plantel mayor, algunas de las chicas del femenino también, y la gente de al lado nuestro, que es la gente de cancha de 7, de 132. Ya te digo, hay padres que colaboran, hay profes, bueno, hay dirigentes, y el resto de jugadores, que bueno, que estamos conectados. Y bueno, formamos este grupo que tuvo como iniciativa, en primer lugar y como principal objetivo, asistir en este momento con lo que es alimentos, que es lo que nos pareció más urgente, teniendo en cuenta el contexto que estaban pasando estas familias. Nosotros cuando comenzó este aislamiento, eran por ahí 5, 6, 7 familias las que asistíamos, pero bueno, ese listado fue creciendo con el correr de los días, y bueno, esto que todavía no terminó. Así que bueno, hoy en día vamos por la sexta, que ya la entregamos por la sexta colecta de alimentos no perecederos y de artículos de limpieza. Después para el Día del Niño también pudimos hacer algo, a todas estas familias que estamos ayudando, ese día, bueno, le hicimos llegar golosinas para los chicos, juguetes, pelotas, y una torta para cada familia, para por ahí los chicos que son más grandes puedan compartir, por ahí no un juguete, pero sí un momento con la familia. Así que bueno, ahí voy a aprovechar para agradecer a Gaby Machi, que es una genia, que ese día nos ayudó, pero nos ayuda siempre, pero ese día más porque ella cocina y hace cosas dulces, así que nos salvó ese día. Bien, puede ser que tienen pensado comenzar con el sistema de viandas, o quizás siguen con las colectas, tienen ideas que están pensando, digamos de acá hacia adelante, ¿cómo lo van a manejar? Sí, en realidad, bueno, por ahí me quedaron algunas cositas sin decirte, además del Día del Niño y de las colectas de alimentos, que es lo que nos pareció lo principal, también hicimos colectas de ropa, de ropa de abrigo, y llegaba también ropa de verano, que bueno, fuimos repartiendo todo, y que bueno, sabemos que a esta gente le hacía falta, porque de hecho nos pedía, y bueno, nosotros como Nexo poníamos días de colecta y pasábamos por toda la ciudad, gente del club que donaba y gente desconocida, que veía flyer, y amigos y familias nuestras, y bueno, por suerte pudimos en ese sentido lo que es calzado y ropa, sobre todo ropa de abrigo, porque en ese momento hacía frío, estábamos en los meses de invierno, así que bueno, pudimos asistir también en eso, que no es poca cosa, ¿no? Tan bueno, y como vos decías el otro día, ayudamos a Priscila, que es una chica, no tiene a los nenes jugando en el club, si es allegada a una familia del club, la hemos visto por 143, por la cancha de 7, y bueno, Priscila es una chica que está con sus nenes y que bueno, ha perdido todo en un incendio, lamentablemente, a nosotros nos enteramos por esta familia que es del club, directa, así que bueno, justo se dio la casualidad que conseguimos una camioneta y que dos o tres conocidos nuestros querían donar colchones, camas y una cocina también, así que bueno, una tarde, una tarde, si un miércoles a la tarde, hicimos el recorrido y se lo llevamos a la casa, estaba muy, muy agradecida a Priscila. Pero bueno, es como hacemos con el resto de la familia, nosotros, yo por lo menos en lo personal le expliqué que nosotros somos simples intermediarios, que nosotros no podríamos por ahí hacer esto al volumen que lo hacemos, que nos sorprende día a día, pero solo no podríamos, sin la colaboración de todos los que siempre, en toda iniciativa nos dan una mano. Y bueno, nosotros hacemos llegar a la gente que la necesita. Bien, bueno, ahora te voy a preguntar específicamente por los agradecimientos y por cómo se puede hacer para continuar colaborando con ustedes, pero contame esto, ¿de qué es lo que se viene ahora? ¿Si se han charlado distintas alternativas? ¿Si piensan seguir de esta manera? ¿O si todavía lo van a ver? Bien, no, no. Como grupo decidimos, bueno, con las colectas, tratar de continuarlas. La situación en general está complicada, no solo para estas familias, sino en general para todos. Así que bueno, por ahí la gente que ayudó al principio, ya por ahí después no ayudaba tanto, y al revés, por ahí ahora ayuda gente nueva. Pero bueno, lo bueno es que siempre alguien ayuda. Así que vamos a continuar con las colectas de alimentos, que nos parece primordial. Y bueno, también tenemos varias ideas. En principio, por ejemplo, como hacen muchos clubes, lo de las viandas o lo de las comidas que cocinan. Hacen pollo, hacen distintos tipos de comida, empanadas o lo que sea, como para que, que bueno, poder juntar unos pesos y eso que sea todo destinado a la compra de alimentos o de lo que haga falta. Nosotros hemos tenido demandas puntuales en estas familias que asistimos, demandas de cocina, demandas de garrafas, demandas de recargas. Y bueno, siempre por ahí con esa caja chica que manejamos nosotros, que ponemos a veces un mango cada uno, pero suma, todo suma. Por ahí todos ponemos un manguito que por ahí a nosotros, viste, no nos cuesta tanto, digamos, pero entre todos es grandísima la ayuda. Así que bueno, en ese camino estamos. Bien, bueno, contanos un poco cómo se puede hacer la gente para comunicarse, seguir colaborando con ustedes y que ustedes entonces colaboren con las familias. Han formado un Instagram también específico de la agrupación, así que te dejo para que lo cuentes y bueno, convoques a lo que necesiten. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Flor. Bueno, el Instagram es Más Fomento, se pueden contactar por ahí, pueden ver también la actividad que llevamos adelante, siempre la colgamos ahí, un poco como publicidad y un poco también para que el que ayuda vea dónde va esa ayuda, vea dónde está dirigida y el que por ahí no ayudó por no conocerlo o porque no pudo, que vea que es importante que ayude para que eso se siga se siga produciendo esta ayuda que brindamos nosotros. Así que bueno, cualquier cosita lo mandan por mensaje privado en Más Fomento que es el Instagram o bueno, el teléfono nuestro la mayoría lo tiene y cualquiera de los jugadores del plantel mayor o de los profes somos un grupo que estamos permanentemente conectados así que sí, si el que tenga por ahí que quiera acercarse o con alguna ayuda o en persona a colaborar siempre es bienvenido obviamente. Bien, en el marco de toda esta ayuda también se dio el tema de la donación de sangre que por ahí no dependía tanto de ustedes pero sí pasó en el club digamos se mantienen activos así como otros clubes a pesar de la pandemia en general con cosas que tienden más a lo social y a colaborar con cada zona de cada club. Sí, ni hablar es un rol cuando se habla del rol social del club no todo es lo deportivo de los clubes y cumple una función social muy importante algunos clubes más que otros vemos clubes que están permanentemente todos los días ayudando a los socios del club y a los vecinos también aunque no sean socios y bueno nosotros en esta oportunidad desde la parte de fútbol bueno apoyamos a esta iniciativa que fue del club bueno junto al Instituto Regional de Hemoterapia el pasado 7 de marzo se hizo una colecta de sangre que por suerte bueno fue muy exitosa más de lo que más de lo que esperábamos así que bueno por suerte todo salió todo perfecto bien respecto a más fomento como decías hay varios jugadores entre ustedes me imagino que les sirve para mantenerse conectados no sé si durante lo que fue la pandemia el plantel siguió entrenando y conectado de esa forma pero bueno se va perdiendo por ahí la motivación sin tener un objetivo del fin de semana y sin poder participar de alguna manera esto los ha mantenido conectados charlando de otras cosas de ayudar en este caso pero conectados al fin ustedes que bueno comparten también el sentimiento por fomento si ni hablar ni hablar a medida al principio si al principio del aislamiento bueno la idea era seguir entrenando supongo como la mayoría de los clubes por lo menos de forma virtual con alguien a la cabeza sea el profe sea el técnico y seguir entrenando para no perder ritmo obviamente que nadie creyó que esto podía que estamos en octubre y estamos todavía en veremos nadie pensó que iba a durar tanto esto pero bueno cada uno después fue entrenando por su cuenta sería y bueno esto también sirvió como para como para acercar al grupo más allá de que de que no siempre fuimos todos a las a las distintas actividades por una cuestión también de cuidarnos nosotros y de cuidar al otro siempre siempre nunca pasamos los 10 siempre nos fuimos rotando para ir 6, 7, 8 personas en 2 o 3 autos poder clasificar las cosas poder repartir pero bueno el que no el que no iba ese día a la actividad por ahí estaba durante la semana juntando y recolectando y alcanzando lo que lo que había juntado así que bueno el contacto en ese sentido nunca nunca se perdió por suerte bien charlan entre ustedes también me imagino que se extraña el fútbol no sé si ya han perdido la expectativa obviamente estamos ya muy cerca de fin de año en algún momento se barajaba la mínima posibilidad de algún torneo ahora ya está prácticamente descartado cómo se hace para bueno también no perder tanto la motivación o al menos poder seguir moviéndose un poco porque en algún momento el fútbol va a volver vos más allá de lo que suceda con tu lesión igualmente sos futbolista como decías todavía lo charlan entre ustedes también cómo han sido a lo largo de los distintos meses las distintas motivaciones que me imagino que han ido cambiando a lo largo de toda la pandemia sí ni hablar ni hablar ya te digo una al principio con todo el entusiasmo y todas las ganas de volver después una pequeña meseta ahí en el medio que bueno a medida que se iba estirando esto daban daban pocas ganas de entrenar la verdad virtualmente pero bueno ya todavía digamos que no pasó la situación pero ya tenemos que pensar en volver a entrenar de la forma que se pueda de una forma segura tampoco hacer locuras y juntarnos todos o abrir el club cuando todavía hay un riesgo que está latente pero bueno de a poco ir preparándose por lo menos personalmente individualmente para el día que nos podamos volver a juntar y que y que podamos volver a abrir la puerta de la cancha digamos estar en condiciones para para afrontar lo que se viene que supongo que se hace el 2021 yo en lo personal no no tengo ya no tengo expectativas de que vuelva el fútbol en este año bien respecto a lo que tiene que ver llegó una pregunta de la gente que no me quiero olvidar de hacértela que es cuál fue el gol que más gritaste así que vamos a repasar un poquito ahí tu carrera gol que más gritaste no hice muchos goles en realidad así que ah bueno pero hice bueno pensá de toda tu carrera si no le hice una linda comunidad rural en la cancha de ellos si en la cancha de ellos un gol medio afuera del área que que si increíble así que fue si el que más grite es ese Sergio ahí se está perdiendo un poquito la conexión fíjate de de donde estábamos recibiendo bien estamos hablando con Sergio Roldán que es jugador de fomento y también está ahí prendido con la iniciativa de más fomento ahí estamos si a ver ahí mejoró bueno seguinos contando el gol de de afuera del área contra como contra como si si fue el fue el mejor el mejor gol que hice así que por consecuencia de que más sería muy bien te iba a preguntar me imagino que tenés un sentimiento ya muy fuerte por fomento a pesar de que no podías jugar yo siempre te veía ahí me ha tocado ir mucho a cubrir a fomento por la cercanía y siempre ahí cerca de tus compañeros o regando la cancha de alguna manera siempre queriendo estar cerca como como viviste eso de estar afuera y bueno esto de extrañar mucho el fútbol porque no solo fue ese tiempo sino todo lo que pasó ahora con la pandemia no sé cómo la venís llevando en lo emocional que también es complicado para los jugadores si mirá yo no me inicié en infantiles en fomento pasé por otros clubes hice infantiles en talleres y después bueno he tenido dos o tres clubes más pero bueno hasta llegar acá a fomento en juveniles y bueno realmente no me quise ir más no me quise ir más porque conocí conocí gente buena hicimos hicimos un buen un buen grupo gente que que quiere al club te contagian esa pertenencia ese amor por la camiseta y bueno y realmente en mi experiencia personal la posibilidad de irme así que bueno desde donde se pueda si es jugando poniéndose la camiseta jugando ahí lo estamos perdiendo a Sergio que bueno está recalculando la conexión así que lo esperamos que se acomode para volverlo a escuchar de la mejor manera a ver ahí Sergio si estamos porque se va por momentos la conexión veníamos bien así que volvamos ahí vamos a volver a recibirte bien seguramente pero fíjate ahí de acomodarte a ver ahí estamos no estamos teniendo suerte en este momento con la conexión así que lo esperamos a ver ahí ahí estamos me parece Sergio ¿me escuchás? a ver si me escucha Sergio no lo estamos lo estamos viendo pero no no lo estamos escuchando si no lo lo elimino y lo vuelvo lo elimino y lo vuelvo a sumar a Sergio a ver si a ver ahora Sergio no me está escuchando creo bueno vamos a eliminarlo a Sergio y lo volvemos a sumar así de esta manera lo podemos volver a tener con nosotros de la forma en que estábamos recibiendo lo recién acá lo veo a Sergio así que le envío nuevamente la solicitud y podemos mejorar la conexión y seguirlo escuchando como decíamos el defensor de fomento que tuvo que quedar en algunos partidos afuera por lesión y que ahora está metido en esta iniciativa solidaria también con el club a ver si ahí lo podemos recibir nuevamente a Sergio ahí estamos ¿me escuchás Flor? no te escuchamos ¿por qué? ahora sí pero no me escuchan ahora sí llega ahí con alguna complicación bueno vamos a seguirlo intentando a ver si se acomoda un poquito porque ahí te vemos mejor bueno te quería consultar ya hablamos de esto del mejor gol que preguntaron un poco ¿cuáles son los objetivos tuyos personales para lo que viene y también de la institución como la ves también post pandemia porque va a ser muy difícil para todos bueno ¿cómo te imaginas el día de mañana cuando todo esto vuelva? bien no por suerte en la institución y en el fútbol en particular gracias bueno a Ferrari que siempre fue como el conductor de alguna manera las cosas están ordenadas y bueno nosotros hoy estamos para darle una mano a él ya le dio mucho al club muchísimos años y bueno nosotros la idea nuestra es darle mano colaborar con él en lo que necesite y bueno tratar de darle un orden y darle un progreso aunque sea obviamente que va a ser difícil pero bueno aunque sea de manera paulatina tratar de que crezca el club de alguna manera es todo es lo que todos queremos Sergio estábamos hablando cuando se cortó en la anterior vez de vos ahí siempre bien cerca de tus compañeros no sé si habías terminado con esa idea no sí siempre siempre yo los fines de semana me encantaría el club es mi segunda casa realmente uno lo dice tipo eslogan pero pero realmente uno uno la pasa bien y está muchas horas de 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 su semana ahí en el club así que sí siempre siempre aunque no pueda jugar por el motivo que sea siempre unido al grupo y bueno unido a la gente que nos va a ver a las familias la verdad que uno la pasa bien ahí de hecho si no uno no perdería tanto tiempo en el club yo digo que es tiempo ganado ese no es tiempo perdido porque bueno las relaciones humanas que encontrás en un club de barrio en donde no hay ningún tipo de interés en donde no hay ningún tipo de 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 nada es solo solo viste que todos estén defendiendo la misma camiseta que todos hinchen la gente que va a hinchar por el club y que bueno que todos 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 quieran que al club le vaya bien y progrese no solo en lo deportivo el progreso no no obviamente que todos queremos jugar en la máxima categoría obviamente que todos queremos ser campeones todos queremos ganar todos los partidos pero bueno también tenemos que entender que el club tiene tiene un montón de de otras facetas que que en todas tiene que estar te sigo recibiendo con retraso por eso no te pregunto Sergio por eso no son posibles ahí ahí terminó tu respuesta bueno vamos a ver porque estamos ahí recibiéndote más o menos vamos a intentar hacer ping pong y equipo de fútbol 5 para cerrar porque ya hemos hablado de lo de más fomento que era lo más importante y ya quedó la invitación hecha para que la gente pueda ayudar y un poquito de tus sentimientos hacia el club si te parece que es cortito hacemos ping pong que es son escuchas vos ¿me escuchás ahí? más o menos a ver bueno hacemos ping pong cortito y después cerramos con el equipo de fútbol 5 si es que podemos porque bueno está complicado a ver ahí bien sabés que te voy a eliminar y te vuelvo a sumar a ver si tenemos más suerte porque está llegando muy tarde el tema de la de la conexión y no vamos a poder como vamos así vamos a a volver a agregarlo a a Sergio en un momento porque se nos complicó a lo último veníamos muy bien pero bueno las cosas que suelen pasar con con esto de la tecnología de la pandemia y bueno y demás pero está bueno que lo puedan recibir bien y que también podamos tener la comunicación del principio vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte aunque sea para cerrar con la nota con Sergio Roldán decíamos jugador de fomento y también parte de esta iniciativa a ver ahí Sergio ¿estamos? yo te escucho bien bien bueno hacemos ping pong rapidito ¿te parece? estamos complicados me parece a ver Sergio ¿me estás escuchando? dale a ver vamos a intentarlo si no te saludo y listo porque está complicado llega muy tarde y no nos podemos comunicar bien ¿banda musical para Sergio Roldán? las pastillas del abuelo ¿comida favorita? asado sin duda ¿una virtud? ¿una virtud? nada por ahí la sinceridad demasiada diría yo bien ¿y un defecto? bien ¿y un defecto? la sinceridad también que a veces va en contra ser directo en algunas cosas pero es mejor sí ¿una costumbre ahora en cuarentena o a nivel general? ¿a nivel general? no no digamos que en esta en esta etapa una buena alimentación digamos buena costumbre ¿un deseo o un sueño que tengas? ¿un deseo o un sueño que tengas? salir campeón con un comento en la ese es mi deseo ¿un amigo varón? ¿un amigo varón? y tengo muchos amigos que se muevan a contar pero y Lucas es uno de mis amigos más antiguos digamos bien ¿una amiga? bien ¿una amiga? Diana mi amiga Diana la quiero mucho ¿una persona que sea referente en tu vida ya sea en el fútbol o en tu vida en general? que sea referente en tu vida ya sea en el fútbol o en tu vida en general? sí los viejos los viejos siempre son son los referentes con todo lo que nos transmitieron y todo lo que y lo que dieron por uno así que ellos son los referentes ¿otro deporte que no sea el fútbol? ¿otro deporte que no sea el fútbol? y correr running ¿un club? ¿un club? fomento centro fomento a los hornos ese es el club bien ¿lo más lindo del fútbol? bien ¿lo más lindo del fútbol? y la la relación las amistades lo que uno lo que uno comparte más allá de partido dentro de la cancha ¿jugar bien y perder o jugar mal y ganar? jugar mal y ganar jugar mal y ganar como sea y ganar 1 a 0 sobre el final o golear 4 a 0 o golear 4 a 0 no ganar 1 a 0 con 1 a 0 sumás 3 puntos también así que bien vamos con las dos últimas vamos con las dos últimas sí no que ya ya verás que yo no soy del fútbol lindo ni en el equipo ni en lo personal como yo soy defensor nunca nunca fui del fútbol del fútbol lindo para que van otros compañeros digamos muy bien local o visitante local o visitante local toda la vida la última una frase que te defina o que uses mucho tenés alguna que quieras compartir no sé si me está escuchando Sergio estamos complicados en este último tramo de la entrevista pero bueno ahí estamos llegando al final si tenemos suerte hacemos equipo de fútbol 5 si no cerramos ahí estamos ¿no? Sergio ahí estamos está complicado en este último ratito estamos haciendo ahí el esfuerzo para poder recibirlo pero bueno estamos igualmente ya en el tramo final creo que ahí por ahí nos escucha bien Sergio bueno ahí salió lo invitamos a Sergio una vez para poder ya culminar con la entrevista porque estamos un poquito complicados y bueno queríamos más que nada destacar esta actividad solidaria de más fomento que lo hemos hecho ya en el principio de la entrevista por suerte eso pudo salir todo bien ahora queremos escuchar igual su equipo de fútbol 5 así que vamos a hacer el esfuerzo pero bueno estamos ahí en la etapa final Sergio ahora sí te escucho si te escucho bueno te había preguntado a la última del ping pong una frase que uses mucho tenés alguna que quieras compartir si hay una frase que yo siempre uso en inglés pero que en castellano significa mantenerte fuerte y que sirve para todo para todos los aspectos de la vida ante las pérdidas ante los malos momentos y ante los buenos también es cuestión de eso bien bueno Sergio lamento que a lo último hayamos tenido estos problemas de conexión pero en líneas generales te hemos recibido bien y bueno contando esta acción solidaria si te parece cerramos yo te dejo hablar a vos con el equipo de fútbol 5 de fomento que elijas o con jugadores de la liga si querés pero te dejo ese último ratito para que me cuentes que 5 jugadores elegís y bueno lo que quieras decir para cerrar obviamente que te agradecemos por haber charlado con nosotros en esta tarde noche de martes bien bueno voy a elegir en primer lugar lo voy a elegir a bueno a Franco Pampillón a Matías Martín bueno yo me pongo digamos en ese equipo a Ramiro Pascuet hasta ahí todos defensores medio defensivo el equipo a mí me gustan ese tipo de jugadores y Facundo Hacha solo arriba arreglate Hacha solo y si siempre siempre se pudo arreglar siempre eso es cierto y quien ataja en este equipo muy bien que no puedo correr ahí está ahí está armado el equipo de fútbol 5 algún DT que quieras destacar no no sin se arreglan ustedes bueno Sergio como te decía gracias por charlar con nosotros contarnos sobre esta iniciativa y un poquito sobre la actualidad tuya y de fomento decir lo que quieras para cerrar y bueno esperemos que vaya mejorando todo felicitaciones por la acción que llevan adelante y bueno como decíamos esperemos que pase todo esto pronto para volver a encontrarnos en alguna cancha a ver si lo podemos recibir a Sergio para el mensaje final le vamos agradeciendo también a ustedes que estuvieron del otro lado recordándoles que esta entrevista y el resto de las que estamos haciendo las pueden repasar en pasealaliga.com.ar y en nuestras redes sociales donde también estamos con la información de la liga ahí estamos Sergio para el final lo hemos perdido bueno lo dejamos para que se pueda despedir y ya cerramos como decía gracias a ustedes ahí que hicieron el aguante también para conocer un poquito sobre la actualidad de Fome este club uno de los clubes que está en los hornos aquí en la liga amatroplatense a ver si lo tenemos a Sergio para el mensaje final así no nos quedamos sin despedirlo Sergio ¿ahí estamos? te dejo para que cierres con lo que quieras a ver si me está escuchando Sergio ahora sí si te escucho bueno en primer lugar bueno a ustedes gracias a la liga por por difundir estas iniciativas de todos los clubes que bueno es muy importante para la vida social de los clubes y bueno también en particular agradecer a todos los que cobran con con nosotros la gente de nuestro club la gente de Fomento que bueno nos nos acompañe en cada iniciativa y bueno nos nos puede nos nos alienta a seguir adelante a seguir generando cosas a seguir ayudando y a seguir haciendo actividades para que para que el club siga creciendo nada más que eso dale Sergio felicitaciones para ustedes que siga todo lo mejor posible y bueno estaremos atentos para cualquier cosa que necesiten un abrazo grande y bueno nos estaremos reencontrando en algún momento Flor cuídate gracias un beso chau chau ahí pasaba Sergio Roldán contando sobre esta iniciativa de más fomento como en pasialaliga.com.ar y en nuestras redes sociales pueden repasar la información que te va dejando la liga matroplatense gracias por estar ahí del otro lado y volvemos mañana con una nueva entrevista que tengan buenas noches que te va dejando y volvemos mañana